Bienvenida. ¿En qué puedo servirte? Jajaja, tiempos duros, querida. Dejamos la piedra. Vale, a por el último ingrediente. Bienvenida. Bienvenida. ¿Ese grito? Todavía tengo un asunto pendiente. No se engancha. No se engancha, no se engancha. Se engancha. Ya, te quieres montar, porque cuando abran te montarás. No se engancha. No te pongas de mucha. No, no se engancha. Están terminando de colocar las cosas. Pero, lo van a abrir en un ratito. Estaban terminando de colocar, ¿no has visto a ellos terminando de colocar las cosas? O sea, que tú ves las luces. ¿Tú has visto, niña? Bueno, ¿qué hay de Lámbar? Perdón, aún nada. Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico. Predecible. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te quejes y al final te muerde. Ahí, ahora no le hay considerable ir. Ah, ¿eh? Esto está en la fecha y ya está. Esto no mirá. Leon, ¿has cambiado de opinión? Ya. Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? Pues es preferible que no vaya yo sola. ¿Qué pasa? Vale, el tesoro estará abajo, ¿no? Habrá que ir por aquí, pero aquí hay para bajar. Aquí también hay un malo. ¡Matadla! ¡Muerte! ¡Cuerpo! Vale, luego hay otros cuatro más. Uno parece ser que está en una planta de arriba. Luego hay otro que está justo donde estamos nosotros ahora mismo. En este nivel. Este y este están al mismo nivel. Y el otro está en la parte de arriba del todo. Si, tomamos en referencia a esto. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Inelosible! Vale, si puede seguir bajando. Vale, vale. 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 Vale, reloj de arena dorado. Por aquí se puede subir. Estoy viendo que por aquí no se tiene que ir. Vale, voy a gastar uno de estos. Vamos a hacer munición de subfusil. Y ya, porque la otra de pólvora sería para granadas. Solo podría hacer. Y no voy a hacer granadas, cegaduras de estas. Vale, aquí se puede subir ahí arriba o por aquí. ¿Estará abajo? Vale, aquí tenemos el otro tesoro. Este no se puede poner nada. Y nos quedan dos más que están por allí delante. Vale, esto no hace falta. Ahí. Una colección impresionante. Vale, aquí tenemos algo. Una nota de Isidro. Vale. Que pesanta. Por otro lado. Pues vale. Vale, pues acaso. Pero es que. no me extrañaría que hubiese algún enemigo más adelante, así que, vale, aquí no parece que haya nada más, vale, cuando nos pasemos aquí, lo que hace es mirar a través de los especímenes en un orden específico y luego se va, vale, o sea que lo que tengo que hacer es mirar el orden, vale, eh, a ver, lo primero es seguir el orden, así que vamos a ver, lo primero que mira es esto, va por aquí, vale, va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y es la cabeza esta, y luego va por aquí, y mira eso, que es como un lagarto, no lo podemos decir, vale, entonces sería el escarabajo, este, la calavera, tengo lo que pediste, bien, y yo tengo justo lo que buscas, mal asunto, el parásito reacciona al ámbar, eso es el ámbar, la clase de objeto que querría, Wesker, vamos a ver, 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 vamos Esto tumbará al parásito Solo por un tiempo ¿Lista? A tu salud Y recuerda No es la cura Hay que sacarte esa cosa del cuerpo Ya viene No lo entiendo Ya debería funcionar Coge el ámbar y vete Cuando el parásito esté sedado Te pediré la maldita piedra No puedo dejarte No así Tranquilo Estaré bien Ya tienes otra promesa Vale Pero búscame Cuando termines Y así terminamos el capítulo 3 En este caso Como llevo 13 minutos No sé ¿Qué voy a hacer? Aunque sea así un poco Y ya está Es que si no sé Ya quedaría aquí Tengo un poco Los otros al menos Eran 25 minutos Pasé La medifil Funciona La medifil ¡Suscríbete! Tendría que ir a la parte de arriba del todo a por el tesoro y luego hay que bajar el piso. Vale, entonces de alguna forma voy a decirle de alguna forma de ir a subir. Pero para que haya en la frente. No le he dado a escanear, pero... No se abre. Huellas de luz. Ha pasado por aquí. Vale, voy a mirar. Porque, a ver... Todo lo que sean recursos y demás... ¿Cómo puedo decir yo? Bienvenido sea. Entonces, por aquí no parece que se pueda bajar. No hay nada. Si tiro por aquí. Aquí, por aquí... No se puede bajar, no. Se puede llevar aquí, que no estábamos. Pues... He abierto la puerta esta. Y luego esta puerta... No se puede abrir de momento... Habría que entrar por la parte de abajo. Vamos. A ver. A ver que hay que ir por ahí. Bueno, por aquí es. Tiene pinta de que se sube justo dentro de aquí. No se va a haber encontrado antes. Vale, vale que esto se pueda abrir. Y podemos hacer esto. Podemos hacer esto que no sirve para nada. Lo que sí tenemos recursos. Podría hacer munición de la pistola. O del subfusil. Vamos a hacer el subfusil que no es lo que uso para los combates más duros. Vale, tenemos flechas explosivas. Granadas. Estamos equipados a tope. Pues entonces. Él vino por aquí. Y bajó por ahí. Nosotros no podemos bajar. Se le abrí la puerta. Cerebros anticuerdanos de la cocina. ¡Incrígrados! Así es como se usa el entorno. Vale, corona elegante, este ya es el último tesoro que se puede coger aquí. Y este tiene para incrustar gemas. Bueno, quedaría una de las rectangulares. Vamos abajo. ¿Qué es esto? Vale, pues ahora hay que seguir las señales que nos ha dejado. No hay nada. Y aquí ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco tesoros. Unos, seis, hay uno aquí, hay uno por aquí, ¿no? Como el mapa que compramos nos pone todo. Vale, ahora hay que ir hacia adelante. Luego está por la izquierda. Más o menos parece que se ven sin problema. Vale, aquí tiene pinta de que van a empezar a salir los bichos estos que van... ¿Colmenas? Espero que no sea lo que imagino. Los... Que son como escarabajos y algo. Que sobre todo... Van bien infiltrados. Vamos a hacer un universador por ahí. Cerrado. Vamos a llegar aquí. Eh... Voy a mirar. No. Es que se ve tan poco. Pero no. Es cerradura normal. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. No. No. Ya estamos. Vale, la mira láser esta es lo mejor que hay Vamos a apuntar Vale, tenemos una yerba amarilla Esto, vamos a hacer munición de pistola Y ya hemos gastado Vale, pues de alguna forma habrá que bajar al agua Para poder ir a por los tesoros estos Vale, ahora solo hay un camino posible Splish Splash No voy a nadar ahí Pero... A ver, no... Se han dicho que no van a nadar ahí Ahí está lo que digo yo Pues si no se tira el agua entonces como yo veo Vale, vende al señor del canal Hablamos el punto de guardado Te he reservado algunas cositas Mi otro que... Piente no sabe nada de ellas Bienvenida Aún me quedan artículos que serán de tu interés ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, querida Ah, sabía que elegirías eso Buen... Viaje Bienvenida Tengo algo nuevo para ti Gracias Tu dinero está siendo bien usado Te lo garantizo Vale Ahora tenemos esto Que queremos poner la mira esta Avísanos cuando hayas hecho espacio ¿Qué es eso? Toligo Mira Que Claro Listo bedeutet Lo 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 ¡Suscríbete! Me agarran a dar cegadoras esto lo veo, no sé por qué no No ocupan espacio Vale, compramos la milla Todo tuyo, forastera Todo tuyo, forastera Todo tuyo, forastera Vale, entonces es todo el Stingray Vale Vamos bien equipados ahora Y ya está Ya hemos puesto todo Me quedaría los maletines que esto se puede cambiar aquí Y ahora ya llevo 30 minutos así que ahora sí lo puedo cambiar Vale Vamos a quitar el del centro Y ya está la derecha Vale Y luego cuando consiga la misión esta que hemos hecho Voy a coger el amuleto del otro que hay Que se puede conseguir con las espineras estas Y lo cambio con el de un subfusil Para tener... Si puedo hacer más daño Con críticos Espérate que me guardo Hola forastera Y lo otro creo que ponía en gancho que quita los escudos y demás Pues... Me será más útil Y ya está